Y a la muerte venció, glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló. Y a la muerte venció, glorioso día, tu sangre me rescató. Y a la muerte venció, glorioso día, tu sangre me rescató, tu sangre me rescató, tu sangre me rescató, tu sangre me rescató, tu sangre me rescató. alabar y adorar a nuestro Dios y quisiera que en este momento podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos Hebreos capítulo 13 este hermoso libro la palabra de Dios que nos muestra tanta riqueza y al final del capítulo nos muestra algo muy importante el capítulo 13 si ustedes tienen la Biblia de la Reina Valera ahí tiene un título que dice deberes cristianos el autor de esta carta que tal vez para muchos de nosotros no tiene un nombre en específico hay varias suposiciones al respecto pero lo que menciona comienza diciendo este capítulo dice permanezca el amor fraternal no se olviden de la hospitalidad porque por él algunos sin saberlo hospedaron ángeles más adelante en el verso 8 del mismo capítulo dice Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos en el verso 12 en adelante dice por lo cual también Jesús para santificar al pueblo mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta lo que está hablando si vemos el verso 11 para entenderlo un poco más dice porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento por lo cual también Jesús para santificar al pueblo mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio porque no tenemos aquí ciudad permanente sino que buscamos la porvenir y este es el verso en particular que vamos a estar compartiendo en esta tarde el verso 15 que dice así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él refiriéndose a Jesucristo sacrificio de alabanza es decir fruto de labios que confiesan su nombre si me permiten leer el mismo verso en otra versión en la NTV nueva traducción viviente dice por lo tanto por medio de Jesús ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre como les decía este libro en particular nos muestra un tema muy muy importante y este libro se trata acerca de Jesucristo bueno sabemos que toda la Biblia el tema principal es Jesucristo pero en particular este libro nos está mostrando algo demasiado importante está haciendo una comparación en lo que es el antiguo pacto o el antiguo testamento y está mostrando como Jesús ha cumplido todo eso en su persona de eso se trata este libro nos muestra a Jesucristo en el antiguo testamento nos muestra como él ha cumplido y es por eso que comienza este libro de esa forma si ustedes van al capítulo 1 los primeros versos comienza diciendo Dios Dios es una forma muy especial de empezar un libro si se han dado cuenta generalmente en el antiguo testamento comienza mostrando un saludo comienza diciendo Pablo comienza diciendo Pedro Santiago quien es el autor apóstol de Jesucristo pero este libro nos muestra un propósito en específico este libro se trata acerca de Dios acerca de Jesucristo y comienza diciendo Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas está mostrando algo importante hermanos está mostrando que Dios habla y lo ha hecho de muchas maneras hablado por su creación pero el verso 2 dice algo muy importante en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo el cual siendo el resplandor de la gloria de Dios la imagen misma de su sustancia y ustedes pueden comenzar a ver como Jesucristo es magnificado en este libro pero comienza diciendo Dios ha hablado a través de su Hijo en estos postreros tiempos si hacemos un recuerdo de lo que era el antiguo testamento o el antiguo pacto podemos ver a un pueblo de Dios que este pueblo de Dios tenía que hacer cosas en particular tenía que cumplir algunos ritos algunas ceremonias y más o menos si nos ponemos a pensar una persona solamente una persona tenía el privilegio de poder estar en la presencia de Dios y podía llegar a tener ese privilegio si es que el sacrificio era aceptado por Dios si no hasta ahí llegó y tenían que sacarlo jalando entonces todo un pueblo expectante es representado por una sola persona entrando a la presencia de Dios entonces este libro nos está mostrando cosas muy en particular que lo vamos a ver en un momento pero que algo que si nos muestra este verso y la forma en la que comienza diciendo por lo tanto así que después de todo lo que hemos hablado vamos a ver algo importante ahora y quisiera que podamos tener esto en nuestro corazón podemos alabar a Dios continuamente por medio de Jesucristo podemos alabar a Dios continuamente por medio de Jesucristo esto es esto es lo que nos está mostrando no solamente este verso sino es algo que nos está mostrando enteramente el libro nos habla de la fe nos habla de muchas cosas pero es algo importante que nos muestra es por medio de Jesucristo todo lo que hacemos hermanos no es por un merecimiento propio no es por medio de mi esfuerzo por lo que he ensayado por lo que he practicado por lo que he hecho por lo que canto por lo que danzo es por medio de Jesucristo no hay otra razón por la cual nosotros podamos alabar y adorar a Dios hermanos no la hay si quitáramos por un momento a Jesucristo si quitáramos la cruz de en medio hermanos seríamos peor que esos profetas de Baal porque toda la ira de Dios caería sobre nosotros eso tiene que estar presente en nosotros en el momento de alabarlo ahora me refiero a momento de alabar no contradiciendo lo que estaba diciendo algo sino es cuando nos reunimos juntos por medio de Jesucristo recuerdo bien hace hace unos años atrás cuando yo estaba en colegio mi hermano estaba en la universidad tiene ventajas y desventajas el ser hermano menor entre las desventajas que tenemos los hermanos menores una podría ser en que los mayores siempre nos pegan nos abusan nos mandan nos dicen todo anda a comprar viene el hermano mayor anda a comprar pero te ha dicho a vos ya te estoy diciendo a vos a veces usamos la ropa que ha dejado nuestro hermano cosas así pero una de las ventajas que también tiene un hermano menor y mucho más en colegio y en etapas así es que tiene alguien que lo proteja tiene su hermano mayor yo me acuerdo cuando estábamos en colegio con mi hermano él es cuatro años mayor que yo entonces él estaba en la promoción y yo estaba en ahora sería tercero de secundaria creo que sí en mis tiempos era primero medio creo que la mayoría se ubica mejor así entonces para ir a nuestro curso había un pasillo muy angosto en el colegio que estábamos había un pasillo angosto su curso de él estaba casi era el primer curso y mi curso era casi el último entonces como ellos ya estaban en la promoción generalmente los de la promoción son los más altos los más grandes todo y yo en esa época era el primero de la fila bajito ahí ellos hacían algo en los recreos hacían callejón oscuro ya era un juego salvaje en este tiempo ya se lo podría calificar de bullying y todo eso y ellos se ponían así en el pasillo y pasaban bueno las chicas no pasaban nada pero cuando entraban los otros chicos los pegaban sin miedo y no era como un juego en algunos eran bien torpes entonces me acuerdo que yo estaba entrando y ellos al principio como no me conocían algunos querían hacer lo mismo y otros les decían no es el hermano del Gary y ya 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 no lo van a tocar yo al principio sí gracias no así bien ya iba mi curso así veía como los pegaban a todos yo señor gracias porque yo pero después pasaba un tiempo y comencé a aprovechar de la circunstancia entonces un día dije y qué tal si yo me pongo con ellos y aprovecho mis compañeros entonces me puse en la fila donde estaban ellos en un lugar que no me veían al medio entonces pasaban todos y especialmente cuando pasaban mis amigos y los más abusivos yo aprovechaba darles una y ellos ni sabían quién era porque como todos estábamos ahí entonces para mí ese momento era como que yo puedo hacer esto no por mi fuerza no por mi tamaño no por mi capacidad sino por medio de mi hermano como mi hermano estaba en la promoción yo podía estar ahí por medio de él entonces no había nada en mí que me daba la facultad de estar en ese lugar para hacer lo que hacía si no había una persona que era superior a mí era mi hermano mayor que él tenía todos los atributos necesarios para estar ahí y para permitir que yo esté ahí entonces cuando vemos la palabra de Dios hermanos a veces actuamos de una forma que tal vez no la comprendemos bien pero si comenzamos a analizarla y comenzamos a ver lo que la palabra de Dios nos está diciendo no eres tú no es tu capacidad no es tu altura no es tu esfuerzo no es lo que tú haces o no haces no es en qué grado estás en qué curso estás sino es por medio de tu hermano mayor es por medio de Jesucristo entonces hermanos que nos habilita a nosotros el poder alabar a Dios Jesucristo eso eso es lo que nos está diciendo y no simplemente nos está mostrando y no simplemente nos está diciendo como una sugerencia sino más al contrario es casi como una obligación de alguien que conoce a Jesucristo es una respuesta apropiada a quién es él y a lo que él ha hecho así que hermanos podemos alabar a Dios continuamente por medio de Jesucristo y vamos a ver tres puntos en esta tarde en particular de este verso pero a lo largo del contexto bíblico el primer punto es la alabanza es por medio de Jesucristo como dice en esta en esta porción dice por lo tanto por medio de Jesús algo que nos muestra claramente es por medio de Jesús y como les decía este libro nos está mostrando características en específico de Jesús y una de ellas podemos verla en el capítulo 4 verso 14 es a Jesucristo como sumo sacerdote la palabra de Dios en esta porción dice así capítulo 4 verso 14 del mismo libro por tanto nuevamente casi la misma palabra teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos Jesús el hijo de Dios retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia lo que nos está mostrando y como les decía al principio nos está haciendo un paralelo en lo que era el antiguo pacto y lo que es ahora a través de Jesucristo el sumo sacerdote tenía una función el sumo sacerdote era como el mediador entre su pueblo y Dios era el que agarraba el sacrificio podía entrar ante la presencia de Dios era aquel que representaba al pueblo de Dios delante de Dios lo que nos está mostrando la palabra de Dios justamente ese rol que asume Jesucristo comparado con lo que hacían los sumos sacerdotes en el antiguo testamento eran los mediadores entonces Jesucristo está actuando como aquella persona que agarra nuestro sacrificio bueno en este caso él también más adelante menciona que es el cordero es el perfecto sacrificio pero él es el intercesor ante Dios él es nuestro sumo sacerdote eso es lo que la palabra de Dios nos está mostrando con respecto a Jesucristo nos está mostrando no simplemente a Jesucristo como una persona no simplemente a Jesucristo como una persona que ha venido ha sanado a las personas sino su rol con respecto a lo que Dios ha enseñado antes nuestro sumo sacerdote pero más adelante en el capítulo 9 verso 15 la palabra de Dios nos muestra algo más acerca de Jesucristo algo que ya les había mencionado dice Jesucristo nuestro mediador en el verso 15 del capítulo 9 dice así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto los llamados reciban la promesa de la herencia eterna Jesucristo es nuestro mediador hermanos el poder leer estas cosas y comenzar a comprender las nos hace tener un concepto más cabal un concepto más apropiado de quien es Jesucristo y por eso les decía que este libro es hermoso porque nos está mostrando a Jesucristo de una forma que tal vez no la muestran en otras partes tan claramente porque nos está mostrando algo que es que es hermoso como Jesucristo es mediador como Jesucristo es el sumo sacerdote y en el capítulo 10 verso 12 nos muestra a Jesucristo el sacrificio perfecto dice pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios miren la certeza de Dios al mandar a su hijo si pudiéramos hacer un cálculo de cuántos sacrificios ha habido en el antiguo testamento cuántos animales sacrificados habrán habido hermanos tal vez han sido más que lo que Aaron nos decía esta mañana con respecto a lo que han gastado en hacer un muro y el hombre tratando y el hombre tratando y el hombre tratando cuántas veces tú has intentado hermano agradar a Dios y quisiera aclarar no es que esté mal agradar a Dios pero me estoy refiriendo en un sentido hablando de la salvación cuántas veces tú te has acercado a Dios diciéndole Señor perdóname porque no he leído mi Biblia porque me he olvidado hacer mi devocional tal vez estás enojado conmigo cuántos sacrificios más se necesitan para agradar a Dios pero aquí la palabra de Dios dice algo importante hermanos y es algo que debemos no solamente leer sino vivir y yo quiero que en esta tarde esto quede en ustedes Jesucristo es el sacrificio perfecto un solo sacrificio y listo ya no es necesario hermanos hacer más sacrificios ya ya no lo es aquí la palabra de Dios es clara la palabra de Dios es contundente dice pero Cristo habiendo ofrecido una vez y para siempre no dice una vez y hasta que termine este siglo este periodo es solamente por ustedes no dice y para siempre hermanos no dice hasta que termine el mundo no dice hasta que yo venga dice para siempre su sacrificio es tan efectivo que dura toda la eternidad y es por eso que vamos a poder estar delante de él vamos a poder acercarnos a ese trono vamos a poder rendirnos ante él porque Jesucristo ha pagado el precio él es el sacrificio perfecto Jesucristo es el sacrificio perfecto entonces cuando este hermoso libro y tenemos que entenderlo en el contexto en que ha sido escrito hermanos nos dice por lo tanto por medio de Jesús tenemos que entender que si nosotros podemos alabar nosotros podemos servir nosotros podemos orar nosotros podemos hacer todas estas disciplinas espirituales las cuales estamos compartiendo es por una razón y esa razón es Jesucristo Jesucristo es el que ha podido abrir el camino para que nosotros podamos servir a Dios podamos orar podamos alabar podamos estudiar su palabra si no existiera Jesucristo hermanos este libro no existiría es por medio de él nuestro sumo sacerdote nuestro mediador el sacrificio perfecto que ha sido una vez y para siempre entonces podemos ver claramente que la alabanza es por medio de Jesucristo ahora algo que menciona a continuación dice por lo tanto por medio de Jesús ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios y esto nos lleva al segundo punto y el segundo punto es la alabanza es continua espero que lo hayan notado hermanos pero hasta este momento no se han mencionado canciones hemos hablado de alabanza y la alabanza no está íntimamente ligada en un sentido a la música una forma de alabar a Dios es a través de la música es verdad es verdad hermanos pero en este momento nosotros ustedes tal vez al escuchar y yo al proclamar estamos alabando y adorando a Dios es así la alabanza a Dios es algo continuo es en todo momento en todo lugar si ustedes recuerdan la charla que tuvo Jesús con una mujer esa conversación la mujer le hace una pregunta y está referida a este tema le dice ¿dónde es el lugar? ¿dónde? y las personas tal vez siempre estamos ligados a ese momento a un lugar al espacio al tiempo pero Dios no y la respuesta de Jesús es precisa y le dice la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad ahora vean en qué libro ha sido escrito y quién está hablando ha sido Jesucristo y Jesucristo dice yo soy el camino la verdad y la vida en sí le está diciendo esa mujer mujer es a través de mí es ese el lugar donde tú puedes alabar a Dios en espíritu y en verdad es a través de Jesucristo esa es la respuesta que le está dando a esta mujer no le está dando una lista de canciones no le está dando un lugar en específico un momento sino le está dando la persona por la cual podemos alabar a Dios a través de Jesucristo y es lo mismo que está diciendo este libro por medio de Jesucristo podemos alabar a Dios continuamente ofrezcamos dice ofrezcamos siempre a Dios en el tiempo cuando todo está bien es interesante que podamos alabar a Dios y es lindo hermanos cuando todo está bien cuando podemos recordar su grandeza cuando tenemos un trabajo estable cuando estamos caminando y encontramos la movilidad cuando estamos en el retiro y tal vez no nos hemos inscrito y un hermano viene con su plato y nos dice te invito y vos wow en serio gracias Señor eso está en nuestro lenguaje si o no cuando recibimos algo así decimos Señor gracias gracias y estamos felices pero que cuando no todo está bien hermanos cual es nuestra respuesta no a la circunstancia sino a Dios y una de las porciones que que es muy conocida hay hasta canciones al respecto es algo que ha pasado en el antiguo testamento y quisiera invitarles que vayamos por un momento al libro de Abacuc Abacuc capítulo 3 versos 17 en adelante y este verso lo están memorizando en el colegio y dice esta porción dice aunque ligera no florezca ni en las vides haya frutos aunque que falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación voy a volver a leer ese verso 18 dice con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación Jehová el Señor es mi fortaleza el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar muchas veces como les decía hemos leído estos versos lo hemos cantado hemos repetido pero cuantos de nosotros hemos puesto atención en qué momento de la historia de Israel ha sido escrito si leemos estos versos son unos versos que nos alientan y es verdad podríamos tal vez ponerlo en nuestro contexto actual porque ahora creo que ninguno de nosotros vive esto es decir que no vemos que tengan árboles frutales en sus casas o que tengan ovejas o que tengan vacas creo que nadie de aquí por lo menos de los que conozco nadie entonces si habláramos en nuestro contexto podríamos decir aunque no tenga marraquetas en el desayuno permítanme hacerlo así no ni mi refrigerador tenga lo suficiente aunque no tenga trabajo ni auto aunque no tenga para apagar la luz y el agua y a veces lo hemos entendido de esa forma y está bien hermanos pero cuando entendemos la profundidad de lo que está ocurriendo wow este profeta está profetizando de que Israel iba a ser básicamente aniquilada iba a venir un pueblo e iba a arrasar con toda Israel por todo el pecado que había cometido entonces pónganse a pensar en esto hermanos que estuviéramos aquí en este momento yo les dijera hermanos si tengo una mala noticia lastimosamente en media hora van a llegar los aviones chilenos y van a atacar la paz entonces sonríen como si si claro pónganse a pensar el hermano jorge sonríe porque porque es el único que se salvaría de nosotros creo y tal vez Teresita pero todos los demás hermanos bueno queríamos ya nos pondremos orar no para que no caiga aquí ni un misil pero básicamente estamos hablando de una destrucción total ahora que pasaría si yo les dijera muy bien hermanos faltan diez minutos así que nos pondremos de pie vamos músicos vamos a lavar y nos vamos a gozar pero porque no mejor escapamos nos da tiempo agarramos los autos y huiremos este pueblo iba a ser destruido no está hablando de una sequía no está hablando de que se estaba acabando la comida está a punto de ser totalmente destruidos y este profeta dice aunque liguera no florezca aunque después de que haya pasado todo esto y no salga fruto aunque no quede ni una oveja aunque no quede absolutamente nada con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de que dice de mi salvación este profeta está viendo más allá de la destrucción este profeta está viendo la promesa de Dios que había hecho a su pueblo a pesar de que Israel iba a ser totalmente devastada Dios iba a hacer permanecer la simiente de la mujer que había prometido en Génesis y esa es la promesa de Dios para la eternidad que su simiente Jesucristo el Dios de mi salvación iba a estar ahí y por eso este este profeta está viendo a Jesucristo está viendo la salvación de Dios y dice no importa si se destruye todo yo me voy a alegrar en Dios Él es mi salvación ese es el motivo de nuestra alabanza hermanos no es las circunstancias en las que vivimos no es si es que me siento bien si me siento mal hermanos no se trata de ti por favor pongan eso en su mente la alabanza y la adoración no se trata de nosotros por favor hermanos la alabanza y la adoración se trata de Dios es para Él y por Él y de Él no es de nosotros hasta cuando vamos a seguir alabándonos a nosotros pero Oscar de que estás hablando analicen las letras hermanos y se van a dar cuenta muchas canciones centradas en el hombre la alabanza y la adoración son para Dios sólo Él es digno de recibir nuestra alabanza sólo el cordero inmolado Él es digno sólo Él es digno nosotros no una vez me pasó algo interesante estábamos en un ensayo y agarré la lista de canciones y les di a los músicos y una persona agarró la lista y dijo otra vez no me gusta y yo le miré y le dije gracias a Dios que tú no eres Dios sería muy difícil complacerte ahora nos podemos sonreír hermanos pero pónganse a pensar cuál es nuestro pensamiento cuando venimos a la congregación por qué llegamos tarde porque pensamos que el momento de la alabanza es la hora para poder llegar a las reuniones tengo chance todavía siguen en la alabanza sí o no hay esos pensamentos sí o no estamos subiendo las gradas bueno en el centro tal vez aquí entrando en el alto igual o en otro lugar y escuchamos que sigue todavía la alabanza y qué decimos estoy a tiempo todavía hermano cuál a tiempo se trata de ti hasta cuándo pueblo van a seguir adorándose hasta cuándo no nos vamos a dar cuenta de que esto se trata de Dios y no de nosotros es que no me gusta es que no este es que a mí me ha mirado no me ha dicho me ha saludado y perdón si no les he saludado hermanos hasta cuándo la alabanza es a Dios hermanos ahora ustedes creen que alguien va a llegar al cielo va a decir ya ahora si estamos en la eternidad no si que rato terminarán estos ángeles va a pasar una eternidad y tú vas a seguir porque en el cielo hermanos no va haber otra cosa que alabanza y adoración a Dios entonces si tú no puedes estar veinte media hora alabando a Dios que vas a hacer en el cielo te has puesto a pensar la alabanza es continua es en todo momento en todo lugar en nuestro trabajo como como alabamos a Dios cuando estamos en la calle como alabamos a Dios cuando estamos en una movilidad pública como alabamos a Dios cuando estamos en nuestra casa cuando estamos comiendo en todo momento y en todo lugar estamos alabando y adorando a alguien el punto es a quien o eres tú o es Dios uno de dos hermanos no hay más tú decides a quien vas a alabar y a quien vas a adorar la alabanza es algo continuo es algo que es todo momento en todo lugar hemos visto que la alabanza es por medio de Jesucristo hemos visto que la alabanza es continua hemos podido mencionar que podemos alabar a Dios continuamente por medio de Jesucristo ahora que es la alabanza y eso nos lleva al tercer punto es la alabanza es un fruto de reconocerlo dice en el verso 15 de Hebreos 13 en el cual estábamos viendo dice mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre hermanos nuestra obediencia a Dios es el fruto de saber a quien estamos sirviendo quien es nuestro señor es muy interesante como la palabra de Dios nos habla esto y quisiera hacer una aclaración Pablo nunca ha estado peleado con Santiago ambos están hablando la misma cosa Pablo en Romanos habla que no es por obras en Efesios también nos menciona y en otros libros nos menciona que no es por obras es por fe es por lo que Cristo ha hecho por nosotros Santiago nos dice bueno muéstrame tus obras pero en realidad no están divorciados es algo coherente que nos muestra la palabra de Dios a lo largo de toda la historia bíblica lo que nos está diciendo la palabra de Dios es tus obras es el reflejo de tu fe tus obras es el reflejo de tu conocimiento de Dios ellas no te van a salvar evidentemente pero es la muestra de que has sido salvado eso es lo que nos está diciendo Santiago Santiago nos está diciendo tú has sido salvo entonces obedece ayuda a tu hermano sé misericordioso con el pobre perdona pero no eso te va a salvar sino porque tú has sido salvado ahora tienes la capacidad de poder hacerlo y esto es algo coherente con lo que Dios nos dice cuando está dando los mandamientos y si ustedes leen los mandamientos cuando comienza Moisés y Dios hablando dice yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la esclavitud te sacó de Egipto por tanto nos está mostrando y nos está diciendo claramente la palabra yo te he sacado de la esclavitud yo te he salvado ahora tienes la capacidad de obedecerme nuestra alabanza es eso hermanos es reconocer quien es él es reconocer quien es él fruto de labios que confiesan su nombre ahora no está hablando de una mera repetición no está hablando de que simplemente repitamos y repitamos su nombre sino está hablando de que hay algo aquí adentro que va a salir hacia afuera es un conocimiento que tú tienes con respecto a Dios y eso va a provocar en ti el alabar y adorar el servir la alabanza es un fruto de reconocerlo y quisiera poner dos ejemplos bíblicos en esta parte y quisiera invitarles que vayamos a Mateo un momento Mateo capítulo 14 es una historia muy conocida por nosotros Jesús está con sus discípulos verso 22 en adelante del capítulo 14 dice enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera entre tanto que él despedía a la multitud entonces Jesús que es lo que está haciendo está con una multitud agarra a sus discípulos básicamente los embarca los pone en una barca y les dice vayan yendo si entonces están yendo creo que de ahí viene el término los manda en el barco y ellos están yendo y él se queda a despedir a la gente ahora que es lo que sucede a continuación comienza dice en el verso 24 y a la barca estaba en medio del mar azotada por las olas por el viento porque el viento era contrario más a la cuarta vigilia de la noche es decir más o menos las tres de la mañana Jesús vino a ellos andando sobre el mar entonces la escena los discípulos están yendo en el barco Jesús se queda y comienza un fuerte viento casi como una tormenta y a eso de las tres de la mañana Jesús comienza a ir donde ellos pero no toma otra barca sino que él comienza a ir por el mar y entonces los discípulos ahí en medio de todo ese viento dice en verso 26 y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo se habían olvidado totalmente ese momento de lo que estaba sucediendo en el ambiente es decir las olas el viento todo ellos tal vez estaban así ven a alguien caminar sobre el mar pónganse a pensar en eso hermanos ahorita nosotros podemos leer sonreírnos un poco pero ha debido ser en ese momento entrar en pánico a tal punto que se han olvidado de lo que estaba sucediendo y estaban ahí los discípulos y dicen un fantasma pero enseguida Jesús les habló y les dijo tengan ánimo yo soy yo soy no teman entonces les respondió Pedro y dijo señor si eres tu manda que yo vaya a ti sobre las aguas le dice ven y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre el agua pero para ir a Jesús pero al ver el fuerte viento tuvo miedo fíjense y noten hermanos que todavía no había calmado esa tormenta ese viento seguía y Pedro comienza a ver las circunstancias y comienza a tener miedo pero era dice continúa diciendo el verso 30 y comenzando a hundirse Dios voces diciendo señor sálvame 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 al momento Jesús extendió la mano lo sacó y le dijo hombre de poca fe porque has dudado y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento wow Pedro se está hundiendo Jesús lo saca suben a la barca y en ese instante calma total cuál es la respuesta entonces los que estaban en la barca pónganse a pensar en los que estaban ahí viendo toda esta escena no ven al fantasma que era Jesús en realidad y sale Pedro y todos que estás haciendo Pedro y comienza a caminar y todos y se comienza a hundir Jesús lo alza y todos suben a la barca y se calma cuál hubiera sido nuestra respuesta estando ahí hermanos a ver te he dicho Pedro para qué vas pero la respuesta de ellos es una respuesta correcta al conocer el poder de Jesús dice entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron diciendo verdaderamente eres hijo de Dios wow hermanos que tremenda lección para nosotros hay otra historia muy parecida que está en el libro de Marcos y yo sé que ustedes la saben tal vez solo vamos a relatarla rápidamente el capítulo 4 de Marcos versos 35 en adelante dice Jesús calma la tempestad en aquel día cuando llegó la noche les dijo pasemos al otro lado es decir una situación muy parecida pero esta vez Jesús está dentro del barco despiden a la multitud toman lo que tenían se van en la barca están yendo y comienza una tempestad y él estaba en la parte de atrás durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron maestro no tienes cuidado que perecemos y levantándose reprendió el viento y dijo al mar calla enmudece y cesó el viento y se hizo grande bonanza y les dijo porque estáis así amedrentados como no tenéis fe pónganse en esa escena otra vez hermanos nos pondremos estamos en la barca comienza una fuerte tormenta Jesús durmiendo y vamos y Jesús así va Jesús se levanta y dice basta y todo ese momento se calma como habrán estado no los discípulos como esas caricaturas no así que y Jesús les mira y les dice que no tienen fe yo les he dicho que vamos a ir hasta el otro lado porque dudan y la respuesta de ellos entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro quien es este que aun el viento y el mar le obedecen quien es quien es este hombre que a veces cuando estamos en medio de una tormenta la hace calmar en esos momentos difíciles de nuestra vida en esas circunstancias duras en las que pasamos tú oras al Señor vas y le clamas y el Señor dice basta pero hay circunstancias en nuestras vidas donde Jesús a pesar de que está en medio de una tormenta nuestra vida Él aparece en medio no calma la tormenta no porque no quiere sino porque Él desea que pongamos nuestra mirada en Él y que confiemos en Él a pesar de la circunstancia eso nos hace conocerlo aun mas y la respuesta esta es alabar y adorar a Dios cuanto tú le conoces hermano cuanto tú conoces al Señor en tu caminar cuanto tú has aprendido de Él día a día cuantas veces has visto que Él ha calmado la tormenta cuantas veces has visto que Él estaba en medio de la tormenta cuantas veces has visto una total destrucción y poder confiar en Él a pesar de todo eso la respuesta correcta es alabarle ahora voy a decir algo que va a sonar un poco gracioso y espero que no sea ofensivo pero quisiera que presten atención en este detalle que nos va a ayudar en nuestra disciplina de alabanza a Dios cuando Jesús hace esto suben a la barca con Pedro y calma la tormenta en ese rato Juan no dice ¿dónde están los músicos? alabaremos a ver saquen la guitarra y uh alabaré alabaré no hermanos ellos alaban y adoran y en este punto quisiera darles dos aplicaciones que nos van a ayudar mucho en nuestra vida diaria la primera es que una forma de tener disciplina en nuestra alabanza y adoración a Dios es a solas tú puedes alabar y adorar a Dios y ya les digo esto no implica canciones sino es tu reconocimiento de quien es Él cuando tú reconoces quien es Él tú le adoras va a ser un fruto hacia Él y esto nos permite pensar en algo de lo que está mencionando el pasaje que estamos tocando dice es algo continuo pónganse a pensar en esto hermanos el día lunes termina el retiro el martes el día martes me levanto y reviso mi estado de cuentas y había recibido un bono sería un sueño un bono ahí en mi cuenta y agarro y digo wow Señor voy a esperar hasta el domingo para alabarte y adorarte junto a mis hermanos alguien ha hecho alguna vez eso es algo continuo es alabar y adorar Señor gracias tú eres grande como yo como yo siendo un inmerecedor de tu gracia puedo estar aquí no tengo que esperar a un año a que el sumo sacerdote entre y esperar no porque Jesús mi sumo sacerdote ha entrado el velo ha sido rasgado y ahora tengo libre acceso al padre al trono de la gracia para alabarle y adorarle continuamente eso tiene que estar presente en nosotros hermanos que podemos alabar y adorar a Dios en todo momento en todo lugar continuamente y eso debe ser una disciplina en mi vida en mi familia eso tenemos que enseñar a ser agradecidos a mostrar que solamente Dios es el que merece nuestra alabanza y nuestra adoración solo él nadie más por otro lado también la palabra nos anima y nos menciona que debemos estar juntos que es hermoso estar juntos y es hermosa la alabanza cuando estamos juntos adiós hermanos que esto también sea una disciplina en nuestras vidas ya les ya les digo y les vuelvo a repetir no es el tiempo el horario en el cual puedo llegar una vez me sonreía lo que me dijeron si íbamos a tener una reunión en la congregación la reunión estaba programada para empezar siete y media entonces habían unos cuantos hermanos y una persona se me acercó y me dijo Oscar puedes tocar unas canciones mientras llegan las personas estaba tentado a decirle ya hermano cuánto me va a pagar porque la alabanza no es un entretenimiento para las personas la alabanza no es mientras van llegando haremos algo la alabanza es algo sagrado para Dios así que tengamos mucho cuidado hermanos cuando mis papis estaban aquí en enero algunos de ustedes los han visto un día agarramos y dijimos vamos a ir a comer aquí a la Florida un sándwich al parque de la Florida entonces agarramos con mis hijitas llegamos al lugar y habían hartos autos parqueados y agarré y dije que macana seguro tienen ensayo pensando en el carnaval y todo ya ni modo entonces entramos parqueamos el auto en un lugar donde no nos tranquen bajamos y mientras estábamos yendo uno de los autos que estaba ahí sacó una mesa sacó una computadora y sacó ese aparato donde registras tu huella que utilizan en las oficinas para saber a qué hora llegas ese aparatito donde todos corren para que no te descuente sacan ese aparato hermanos y enseguida comienzan a correr de todo lado para marcar los que estaban ahí y inmediatamente terminan de marcar y empiezan a ensayar y yo me he puesto a pensar y decir wow señor estoy tentado de poner eso en la congre y sacar un registro mensual y darles incluyendo los músicos todos decir hermanito aquí está por si acaso como te ha ido en el mes a ver cuánto tendríamos que descontarte pero entendí algo hermanos a pesar de lo que podemos criticar de todas estas fiestas esas personas tienen algo claro aquí que a nosotros nos falta como es tu devoción por Dios los domingos te desesperas por ir a la iglesia a las reuniones llegar a tiempo no por agradar al pastor no por marcar sino porque me voy a juntar con mis hermanos para alabar y adorar a mi Dios pero claro hermanos como vivimos en la gracia como Dios está en todas partes como Dios como Dios ve el corazón creo que no hemos leído la Biblia hermanos Dios espera de nosotros una respuesta a su amor fruto de labios es un fruto que va a surgir en nosotros yo les contaba y se los vuelvo a repetir una vez justamente estábamos con Eduardo en Estados Unidos en una conferencia de alabanza con una persona más estábamos hospedados en una casa llega el domingo para la reunión la reunión empezaba ya a las 10 de la mañana eran las 10 menos 10 y estábamos así saliendo de la casa y yo entré al auto con el con el padre de familia donde estábamos y él miraba su reloj todo el rato así preocupado y yo agarré y le dije ¿cuánto tardamos en llegar a la iglesia de aquí? me dice más o menos entre 10 a 15 minutos y yo veí mi reloj eran las 10 menos 5 en mi pensamiento boliviano no es tan mal pero yo lo veía a él bastante afligido bastante y yo le hice la siguiente pregunta y le dice y hermano ¿qué pasa cuando se atrasan? y él me mira y me dice ya no vamos si nos atrasamos 5 minutos ya no vamos a la iglesia y yo hace rato tragar saliva y ahora ¿qué hacemos? le dijo y él me dijo algo que puede ser muy ofensivo y hace rato queremos sacar nuestra bandera y él me dijo tengo una buena excusa estoy con los bolivianos y yo me quedé así trágame tierra hermanos literal hemos llegado a las 10 y 5 no sé cómo lo ha hecho ya no había ni ujieres en la puerta había una mesita con los boletines hemos alzado el boletín hemos abierto las puertas ya no había asientos porque estaba totalmente lleno ¿ustedes creen que hay diferencia cultural? hay diferencia de entendimiento hermanos porque nosotros ya no somos ciudadanos de Bolivia nosotros somos ciudadanos del cielo y si tú entiendes a qué estás viniendo aquí y por quién yo te aseguro que no va a haber necesidad de que alguien te diga ¿por qué estás ligando tan tarde? así que ofrezcamos a Dios por medio de por medio de Jesucristo sacrificio de alabanza es decir fruto de labios que confiesan su nombre hermanos recordemos que podemos alabar a Dios continuamente por medio de Jesucristo solamente por medio de Él a veces nosotros podemos pensar y tal vez llegar a una reunión teniendo una mala semana un mal día y nuestra alabanza es ahí hasta podríamos ponerle un término atacada pero no se trata de un ataque del enemigo simplemente sino es un ataque de qué es lo que tú crees y cuando tú comprendes hermano que en la alabanza es por medio de Jesucristo es ahí donde tú tienes verdadera libertad para alabarle y adorarle comprender que no es por lo que tú haces o no haces es por lo que Cristo ha hecho por ti esa es una verdadera comprensión de alabar y adorar a Dios no se trata de nosotros hermanos no es por nosotros no es de nosotros y no es para nosotros es de Él por Él y para Él nos pondremos de pie hermanos quisiera que en este momento ahí donde estás puedas alabar y adorar a Dios en tus palabras vamos no esperes que alguien lo haga por ti hazlo tú vamos vamos hermano dice fruto de labios que confiesan su nombre vamos alza tu voz dile Señor gracias no necesitas una melodía en especial tal vez necesitas recordarlo como dice el salmista bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios oh Señor gracias porque podemos alabarte y adorarte Señor no en base a nuestro esfuerzo humano es en base a lo que tú has hecho por nosotros Señor esto se trata de ti Señor no se trata de nosotros Dios es por ti Señor es de ti es para ti Señor toda honra y toda gloria Señor ¿Quién formó quien formó quien formó y las olas alabran quien contó la arena en el mar y reyes pueblos tiemblan a su voz la creación me rinde adoración Dios en su trono está venid y adorarme contenta nadie nadie es como Él venid y adorarme quien le dio consejo quien le dio consejo al Señor quien cuestiona lo que Él habló quien al sabio quien al sabio Dios puede enseñar quien comprende su gran majestad contenta a Dios en su trono está venid y adorarme contenta a Dios en su trono venid y adorarme venid y adorarme a Dios quien sufrió quien sufrió los clavos en dolor quien llevó el mal del pecado quien sufrió los clavos quien sufrió los clavos en dolor quien llevó el mal del pecado gracias Señor Jesucristo humilde al merecer ha triunfado y reina con poder en su trono en su trono está venid y adorá venid y adorá con ti amén nadie es como es venid y adorá reinará reinarás por siempre reinarás por siempre reinarás reinarás que reinarás que reinarás reinará por siempre reinará 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 A Dios en su trono está, en mi día adorarte, contempla al Rey. Y nadie es como Él, en mi día adorará a Él. Oh, adorarte, Jesús. Amén. 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 Oh, cuán precioso fue mi ser, cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, su vida y gracia y amor. Y cuando en Sion. Y cuando en Sion por siglos mil, brillando estén, cuando son. Yo cantaré por siempre a ti, su amor que me salvó. Y cuando en Sion por siglos mil, brillando estén, cuando son. Yo cantaré por siempre a ti, su amor que me salvó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, su vida y gracia y amor. Su vida y gracia y amor. Su vida y gracia y amor. Señor, gracias. Porque es gracias a ti, Señor. Señor, que podemos alabarte, podemos adorarte, Señor. Es por medio de ese sacrificio. Gracias, Señor. Señor, ayúdanos a comprender esto, Señor. Señor, que se trata de lo que tú has hecho, Señor. No de lo que nosotros podemos o no podemos hacer. Se trata de ti, Señor. Señor, que podamos alabarte y adorarte, Señor. Continuamente, Señor. Continuamente, Señor. En todo momento, en todo lugar. Aunque la higuera no florezca, Señor. Aunque haya una tormenta en nuestras vidas. Con todo, Señor. Con todo, Señor. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Amén. Ven, hermanos. Que Dios les bendiga. Mi vergüenza me sepultó, yo buscaba un salvador, mas tu perdón me liberó. Tu voz me ha amado. Muerto estaba en mi interior. Muerto estaba en mi interior. Respondí a de ti, Señor. Respondí a de ti, Señor. Mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló. Tu voz me habló. Y a la muerte venció. Glorioso día. Tu sangre me rescató. Tu voz me habló. Y a la muerte venció. Glorioso día. Tu sangre me rescató. Glorioso día. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó. Es tu gracia la que me salvó. Más tu perdón. A mi me liberó. Tu voz me habló. Y a la muerte venció. Y a la muerte venció. Y a la muerte venció. Tu sangre me rescató. Tu voz me habló. Y a la muerte venció. Glorioso día. Tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste En tu gloria cadenas se rompen Vivía solo y sin consuelo Ahora soy ciudadano del cielo Tú me sanaste estando herido Jesús por tu amor yo respiro Tengo un futuro, ahora veo Porque tu voz me habló Y a la muerte venció Glorioso día Tu sangre me rescató Tu voz me habló Y a la muerte venció Glorioso día Tu sangre me rescató Yeah Yeah, yeah No, 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 no Yeah, yeah Yeah Gracias por ver el video.